Y los avances tecnológicos están ayudando a combatir el COVID-19 como a muchísimas situaciones, pero ahora mucho más y destacamos mucho el seguimiento de los pacientes en el resto de la cantidad de datos que aportamos a diario. Pero ahora también la duda cabe si la seguridad humana se ve comprometida, se acentúan las restricciones a la libertad y a la privacidad. Y vamos a hablar de este tema justamente con Santiago Bilinkis, es tecnólogo argentino, se dedica desde hace años a explorar las transformaciones disparadas por la innovación tecnológica, incluida justamente este tipo de encrucijada económica, filosófica, de salud y de ética. Santiago Bilinkis, muchas gracias por recibirnos. Muy buen día, muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Bueno, una cantidad de preguntas que se nos disparan siempre, ya en los últimos años, con los teléfonos móviles, con las redes sociales, pero ahora más que nunca también ayudando la tecnología en esta pandemia, pero también nos están persiguiendo un poco, podríamos decirlo así. Sí, yo creo que la primera cosa interesante para pensar es que este es el fenómeno más global de toda la historia de la humanidad. Nunca ocurrió como ahora que en absoluto todos los países del planeta esté sucediendo lo mismo, estemos todos enfrentando el mismo problema. Y curiosamente, frente al hecho más global de toda la historia, reaccionamos fraccionándonos y descoordinando absolutamente la respuesta con países que adoptan líneas completamente distintas de atacar el problema, incluso fracturas dentro mismo de los países. En la Argentina, por ejemplo, antes de que comenzara la cuarentena internacional, ya varias provincias habían cerrado sus fronteras internas con el resto del país. Digo, que corren plenes las rutas para que no ingrese la gente en la intendencia de al lado. Entonces, es muy llamativo como, frente a un hecho tan grande, la reacción haya sido la de cerrarse. Quizás el caso más extremo, no sé si pasó algo parecido en el Uruguay, es que acá a muchos trabajadores de la salud se los aplaude todos los días. Pero sus vecinos no quieren que regresen al edificio cuando terminan de trabajar por el país. O sea que hasta dentro mismo de un consorcio, de un edificio, las cosas están totalmente fracturadas. Y en la línea de lo que decías del tema del monitoreo, resulta muy llamativo, muy significativo que el país del mundo que mejor logró contener la epidemia hasta este momento es Corea del Sur. Corea del Sur, digamos, por menos de los países que uno puede confiar plenamente en los datos que reportan, porque China también parece haberlo controlado, pero es más difícil saber qué es lo que hicieron. En el caso de Corea del Sur sabemos bastante. Y la manera básicamente tiene que ver con un mecanismo de monitoreo muy intensivo sobre los ciudadanos que les permite detectar muy rápidamente cualquier caso, aislar inmediatamente no solo a la persona que está infectada, sino a todas las personas que estuvieron en contacto con ella o con él en las dos semanas previas. Y eso ha sido resultado tremendamente efectivo. Santiago, eso fue muy efectivo en Corea del Sur, pero capaz que explicar las dos maneras en las que se están haciendo ahora quizás los rastreos en Corea del Sur. Lo que pasó, corregime si me equivoco, pero tengo entendido que no se usaron aplicaciones de los servicios de salud, sino que eran rastreos mucho más invasivos que cruzaban información financiera con localización de celulares. Expliquemos un poco cómo es que se dan esos rastreos y cuáles son las diferencias entre hacerlo de la manera Corea del Sur y hacerlo quizás a través de una tecnología un poco más suave, entre comillas, que es lo que plantean otros países del mundo. Sí, digamos, por ahora la única que tenemos que ha probado funcionar es la de Corea. Obviamente cuando vos llevas eso a países occidentales, el nivel de intrusividad a la privacidad que Corea tuvo es inaceptable en muchos otros países y están buscando maneras un poquito más suaves, pero tampoco tanto más suaves. Corea básicamente, sí, lo que daba era un app donde vos reportabas los síntomas. Si ellos creían que tenías potencialmente coronavirus, te daban un turno para que vayas en auto a hacerte el testeo. Nunca bajabas del auto, o sea, tenían un mecanismo muy efectivo para testear a la gente sin comprometer la salud de los trabajadores. Sí, acá en Uruguay están probando algo similar. Bueno, parte del problema que tenemos en el tercer mundo es que buena parte de la población no tiene un auto, no tiene un auto que pueda disponer fácilmente para ir a hacer los testeos, por lo menos en Argentina una cosa así sería inviable con franjas muy grandes de la población. Pero bueno, Corea logró testear a la gente de un modo que no la hacía estar en contacto ni con los trabajadores de la salud ni con otras personas, solo desde su auto. Después regresaban a su casa y el resultado del testeo se los informaban por la propia app con la instrucción, si daba positivo, de que no salieran más de su casa y activaran el GPS. A partir de ese momento, con el GPS podían saber que la persona no estaba violando su cuarentena. Un poquito propio de los países orientales, porque yo creo que acá habría más de uno que deja el celular en la casa para marcar con el GPS su ubicación y se va. Pero tenía otra serie de chequeos donde cada tanto te mandaban que contestaras en el celular, justamente para que no tratara de evitar que hicieras eso. Tenías que reportar tu temperatura y algunos otros síntomas. Y la otra cosa que hicieron fue esta cuestión de rastrear hacia atrás todos los contactos de la gente con la que estuviste, de manera de poder rápidamente rebobinar la película y detectar quiénes eran todas las personas potencialmente infectadas por contacto con ese caso detectado. Hablando de lo que decías, en Occidente lo que se está pensando es no usar la localización para monitorear a las personas, pero sí que tu teléfono reporte constantemente con quién estás. O sea, simplemente por la coincidencia de lugar en el GPS, que haya una gigantesca base de datos mundial que están armando Google y Apple, que son de alguna manera los dos que manejan los sistemas operativos de todos los teléfonos del mundo, para que cada vez que estés con una persona no se informe dónde estás, pero sí se informe que, bueno, fulano y mengano estuvieron cerca. Y esa base de datos, en teoría, no sería accesible más que en la situación en la cual una de las personas se ha testeado positiva, y entonces puedas rebobinar y sacar rápidamente un reporte en los últimos 14 días, quiénes son todas las personas con las que esta persona estuvo, para cuarentenarlos a todos. Esa es un poco la idea que está creciendo hoy, para poder no tener cuarentenas tan estrictas de toda la población, pero sí reaccionar muy rápido frente a los casos positivos. A mí me hace acordar, perdón, sí, decime. No, 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 te iba a decir que uno también va perdiendo la intimidad. Sí, digamos, el riesgo de esto es terminar todos con un aparatito en la pulsera que reporta constantemente, por ejemplo, tu biometría, para un Estado es muy útil saber constantemente quién tiene fiebre, quién no tiene fiebre. Hay mucha información que en condiciones normales no era recopilable tecnológicamente hasta hace muy poco tiempo atrás, y que en condiciones normales ninguna persona entregaría. Y cuando estamos en estas situaciones de mucha preocupación por nuestra seguridad, es bastante fácil que la gente canjee libertad por seguridad, y entregue información que en otras condiciones no daría para sentirse más protegida. Me hace acordar un poco a lo que pasó con los aeropuertos después del 11 de septiembre. Si yo en algún momento te hubiera dicho que para subir el aeropuerto íbamos a permitir que nos tomaran una imagen corporal completamente desnudos, que por un tema de buen gusto no la mira la propia persona del aeropuerto, sino que se transmite a otro lugar, pero cuando vos vas a esas máquinas que te hacen poner así, básicamente lo que hacen es tomar una foto que atraviesa la ropa y te muestra todo lo que llevas encima, y tu cuerpo sin ropa. Eso en otro momento hubiera sido inimaginable, y acá pasó sin ningún comentario. También es interesante lo que pasó, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde existen cámaras de monitoreo repartidas por gran parte de la ciudad con reconocimiento facial. Cuando esto pasó en China, hubo noticias que eran un escándalo. Hoy en día existen en Buenos Aires y en Londres y en montones de otras ciudades que las cámaras que están distribuidas por todos lados, si te filman, reconocen tu cara y si tenés algún pedido de cartura o algo por el estilo, informan. Hoy el uso de esa tecnología creo que es un uso que todos aceptaríamos, tratar de atrapar criminales, pero en algún momento se puede armar también con mucha facilidad una gigantesca base de datos de los movimientos de toda la población, porque cada vez que vas caminando, hay cámaras filmándote y reconociendo quién sos. Ahora, Santiago, así como esas cámaras o la seguridad en los aeropuertos vinieron después de atentados terroristas en varias partes del mundo, sobre todo el 11 de septiembre en Estados Unidos, y se quedaron, ¿qué pasa con toda esta información que estamos dando? Después los gobiernos pueden argumentar que necesitan tener, por si viene una segunda pandemia, por si viene otra situación, y se quedan con toda esta información que estás explicando. Es que lamentablemente en general de estas cosas después nunca se vuelve atrás. O sea, se adoptan como medidas de emergencia para combatir una situación particular, pero después los estados rápidamente encuentran cuán interesante es tener todas estas variables de monitoreo. No, es que tiene un valor eso también, ¿no? Incluso hasta en algún punto económico es un activo para los estados toda esta información. Tiene un valor gigantesco y yo creo que una de las claves de lo que va a pasar hacia adelante es en qué medida como ciudadanos, una vez que la pandemia pase, reclamamos que los estados vuelvan para atrás muchas de las herramientas de monitoreo que se están implantando en este momento. Claro, sobre todo considerando que en Uruguay, no sé cuál es, en América Latina en general, la reglamentación, digamos, o lo que hay en cuanto a leyes sobre manipulación de todos estos datos, como todo es muy nuevo, los estados todavía no tienen legislado todos estos temas. Recién en Europa y en Estados Unidos están empezando a legislar. Recién están empezando y eran legislaciones con más foco en regular lo que hacían las compañías privadas que lo que hacen los gobiernos. Los gobiernos en realidad todavía están por fuera de la ley. La ley era que, bueno, qué hace Apple, qué hace Facebook, qué hacen con nuestros datos las empresas privadas. En este momento el problema va a ser qué hacen con los datos los gobiernos. Yo creo que la otra pregunta, igual que sobrevuela, a mí por lo menos la pregunta que más me desvela... Perdón, perdón, pero no sé si me preocupa más lo que hacen los gobiernos, porque sobre los gobiernos tenemos los ciudadanos la posibilidad de influir, de votarlos y presionar para que saquen leyes. Sobre lo que hace Google, lo que hacen grandes empresas no tenemos ninguna posibilidad de incidir. Es decir, a mí me preocupa más, bastante más, te diría. Podemos discutirlo. En la práctica no quiero minimizar la importancia de que las compañías privadas manejen nuestros datos, porque además está lleno de ejemplos de uso de nuestra información en nuestra contra. Es el más obvio de todos, la selección de contenido para volvernos... El tema principal de mi último libro es la lectividad de las pantallas, diseñada a través del uso de información, así que es un tema que sin duda lo veo y me preocupa muchísimo. Bien, ibas a decir la pregunta que más te inquietaba, ¿cuál es? No, la pregunta que más me inquieta es cómo puede ser... O sea, esto que está pasando no es inesperado. O sea, sabíamos que iba a pasar. Si ustedes ven la charla que dio Bill Gates en 2015 en la conferencia TED, Bill Gates anunció todo lo que iba a pasar. No sabíamos cuándo. Ahora, que era una cuestión de tiempo, que una pandemia de estas características... Y esta dentro de todo tuvimos suerte, porque nos podía haber tocado otra, nos tocó esta. Esta es una pandemia de mortalidad bastante baja. Sí, es cierto. Pero tuvimos dos anuncios anteriores, SARS y MERS. MERS tenía una mortalidad de 40%. En la práctica, cuando la mortalidad de una pandemia es demasiado alta, a veces se contiene más fácil porque la gente muere antes de contagiar. Exactamente. Pero una mezcla un poquito más, de mayor letalidad con esta tasa de contagio. MERS tenía baja tasa de contagio y alta mortalidad y eso la autocontuvo. En el caso de esta pandemia, un poco más de mortalidad podría haber sido una tragedia de dimensiones inconmensurables. Y de nuevo, los avisos estaban, incluso los casos previos de SARS y MERS, con orígenes muy parecidos a esta pandemia, en general traspaso de alguna especie animal en estos mercados húmedos, y de alguna manera me sorprende, no de nuestros países, que en general solemos correr un poco más de atrás, pero los países desarrollados. No tenían ningún plan de contingencia, nada serio armado para este escenario que estaba tremendamente anunciado. Yo creo que lo más importante que surja de todo esto, y que por suerte decía, más allá de que toda muerte es una desgracia, es una pandemia benigna en algún sentido, podríamos decirlo, por su baja tasa de mortalidad, ojalá que salgamos muchísimo mejor preparados como humanidad para enfrentar la próxima, porque así como esta es una certeza, la próxima también lo es. Hay alguna pequeña excepción que confirma la regla, ¿no? Por ejemplo, Alemania que había hecho un simulacro de pandemia en el 2012, y en el 2017 había aprobado un plan nacional de respuesta a una pandemia. O sea que algo previsto tenía, ¿no? No, no, y los países del sudeste asiático tenían previsto en función de haber pasado el SARS, ¿no? El SARS, sí, el MERS, claro, el SARS. Bueno, pasa que el SARS pasaron bastantes años también, y la tecnología cambió mucho. Pero, digo, países como Estados Unidos, las principales, digo, Estados Unidos también había tenido simulacros y Trump había tenido el año pasado un briefing de su agencia de seguridad. No es que nunca se les hubiera ocurrido. Ahora, cuando uno ve las decisiones que se fueron tomando, se nota clara improvisación. O sea, les digo, porque habiendo pasado las crisis argentinas, ¿no? Desde otro lado, pero a mí me tocó pasar la crisis del 2001 dirigiendo una compañía, y nueve meses antes de la crisis, nosotros teníamos pensado todos los posibles escenarios que se podían presentar y cuáles eran todas las acciones paliativas que tomaríamos frente a las diferentes posibilidades. De manera que cuando enfrentás el momento de la tormenta, uno ya pensó con la cabeza fría cuáles son las decisiones que hay que tomar, que son muy difíciles de tomar con la cabeza caliente. Eso prácticamente no se observó en España, no se observó en Italia, no se observó en Estados Unidos. Se vio, básicamente, gobiernos desbordados e improvisando. Bien, Santiago. Ahora, más que nunca, la gente está más tiempo en la casa, bueno, más en Argentina todavía que en Uruguay, porque la cuarentena es obligatoria. Usan muchísimo más todas las pantallas, recién hablabas de la adicción a la pantalla, de cómo rastrear tus gustos, tus preferencias. Pero también hay muchos niños y adolescentes que están más tiempo en la pantalla, porque estudian por ahí, porque se entretienen hoy, por hoy, por ahí. Y ahí, ¿qué peligros pueden tener con la cantidad de redes, además, que hay ahora? Este es un momento muy complicado para los padres, ¿no? O sea, estamos todos encerrados con nuestros hijos en casa, cosa que tiene un lado maravilloso, pero un lado muy, muy demandante. Algunos de nuestros hijos están tomando clases escolares virtuales, que en la práctica lo que estamos encontrando es que generan una demanda enorme sobre la familia, porque los chicos están recibiendo menos explicación teórica y más demanda de ejercitación y práctica, que termina recayendo en nosotros los padres muchas veces hacer las explicaciones que la escuela no está haciendo. Y frente a ese escenario desbordante, donde aparte sí podemos trabajar, te diría que la solución, y digo esto muy entre comillas, es el chupete electrónico, ¿no? Es darle a los chicos acceso a los dispositivos electrónicos, que básicamente los anulan. Si vos a un nene le das para que juegue un autito, se entretiene cinco minutos. Si le das un muñeco, se entretiene ocho. Si le das una tableta o un celular, puedes irte tres horas de tu casa y el chico va a seguir así, puedes volver y encontrarlo exactamente como lo dejaste. Y esto, que es muy nocivo para los chicos, sobre todo en edades más tempranas, es muy cómodo para los padres. Y ese te diría que es el problema más serio que tenemos, que es que el chupete electrónico es sumamente funcional a las necesidades de los adultos en un momento tan desafiante como este. Entonces sí ves muchos chicos que están en gran parte del día anulados por pantallas. Santiago, leía que en Taiwán, que es otro país que ha tenido incluso mejores índices que Corea todavía, hicieron una aplicación que es así. Las personas voluntariamente pueden introducir sus datos de salud, si por ejemplo tiene síntomas o el examen comprobado, si puede ponerlo en la aplicación, es en forma anónima, pero eso va nutriendo un mapa que todo el mundo puede consultar y ver dónde hay gente, es decir, ven un mapa de calor de la epidemia, dónde hay gente con síntomas, dónde hay gente... y en función de si la persona ve que estuvo en esas zonas o vive en esas zonas, puede pedir el test para que se lo hagan y a su vez luego también puede poner sus datos, en fin. Es una mezcla parecida a lo de Corea, pero siempre voluntario de cada persona. Les ha dado muchos resultados. ¿Ves que es una posibilidad, es decir, combinar estas aplicaciones con un uso voluntario, no por parte del gobierno, sino por cada uno y que resulte? Las sociedades orientales tienen dos características bastante distintas a las nuestras. Una es que son en general sociedades colectivistas, contra algo, si querés, más individualista que tenemos las sociedades occidentales, y la otra es que son muy disciplinadas. Entonces vos a un oriental le ofrecés voluntariamente que contribuya a su información y lo más probable es que lo haga. En Argentina, por tomar un caso, no cumplimos ni siquiera las cosas que son obligatorias, en muchos casos. Con lo cual, cada solución tiene que dar cuenta de la particularidad de la cultura y de las situaciones materiales de cada sociedad. El otro problema que se ve muy marcado, leí el otro día un artículo muy interesante del New York Times, porque acá en Argentina mucha gente se escandalizó de que en los barrios más humildes la tasa de cumplimiento de la cuarentena era prácticamente nula. Y leí un artículo del New York Times que incluso en el mundo desarrollado, esto era en Estados Unidos, tomando la señal de GPS de los celulares, medían el cumplimiento de la cuarentena según las clases sociales, según los lugares donde la gente vive. Y se veía lo mismo, digamos, cuanto más baja es la clase social, más difícil es para la persona quedarse en su casa, de nuevo, por aspectos culturales y por aspectos materiales, digamos, la característica de la vivienda, la necesidad de salir a trabajar para comer ese mismo día, montones de circunstancias. En el caso de lo que decís de Taiwán, me recuerda un poco a lo que está tratando de hacer Chile. Chile tuvo unos días en Santiago de cuarentena obligatoria en todos lados y ahora está abriendo por barrios, cosa que a mí, honestamente no conozco los detalles, pero me descoloca un poco porque los seres humanos nos movemos mucho, ¿no? O sea, en una escala tan pequeña me resulta difícil pensar que porque tengas un barrio con menos casos puede tener actividad sin que eso se derrame, no tenés fronteras entre los barrios. La verdad no sé exactamente cómo lo está pensando Chile, pero sí sé que de alguna manera el problema más grande de la cuarentena obligatoria, como la hizo Argentina, es que su éxito genera su fracaso. Porque es tan efectiva encontrar la propagación que la sensación que los argentinos tienen es que al final del día no pasa nada. O sea, miran la curva de casos, miran la curva de muertes y decís, ¿qué hacemos todos hace 30 días guardados? Y es un razonamiento completamente equivocado, ¿no? O sea, es como el enfermo psiquiátrico que toma medicación y cuando la medicación le contiene el brote la deja de tomar porque no está bien. Tal cual. Y precisamente porque está bien es que tenés que seguir tomando la medicación y precisamente porque los casos están contenidos y no estamos teniendo un desborde en Argentina es que habría que seguir con las medidas estrictas de aislamiento. Pero entiendo a la vez que es muy difícil porque la situación económica se deteriora muy rápido y Argentina es un país que ya partía de una situación muy crítica, de recesión de largo tiempo, desempleo elevado, altísimo endeudamiento. Sí, nada, ayuda. Santiago, con respecto a lo que te preguntó Leo recién, te quería agregar porque hoy leí a los titulares, es de un rastreo en donde se unen Apple y Google. Y un poco lo que decía Leo, ¿no? Poder rastrear la cercanía entre los infectados, los sanos. Ahora, dijeron a estas compañías que el servicio no va a utilizar los datos de ubicación, el GPS, sino que va a ser a través de Bluetooth. Sí, este sistema es el que mencionaba antes. Google y Apple se juntaron para hacer esto porque son los que hacen los sistemas entre iOS y tenés 99% de los teléfonos del planeta. Y lo que van a hacer para no reportar la posición exacta de las personas es esto que mencionaba antes, de reportar cada vez que haya dos personas en cercanía. El Bluetooth tiene como ventaja que su alcance es bastante chiquito y funciona bajo techo. El problema de hacerlo con GPS es que si vos y yo nos encontramos en un lugar techado, el GPS es altamente probable que no tenga señal y no reporte ese encuentro, mientras que el Bluetooth sí. Esa era la diferencia. No sabe cuál era la diferencia entre hacerlo por GPS o hacerlo por Bluetooth. Es un tema de funcionamiento bajo techo y también de proximidad, porque el Bluetooth, digamos, lo importante es si dos personas estuvieron a muy pocos metros de distancia y el Bluetooth solo funciona en entornos muy cercanos, con lo cual, digamos, tiene las características más útiles para ese tipo de chequeo, que es quién estuvo cerca de quién. Bien, perfecto. Santiago Bilinkis, muchísimas gracias por este contacto, por toda la información. Quedamos a las órdenes. Por favor, un placer. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Bien, agregar justo que hoy estaba leyendo, hablando un poco de la tecnología, de cómo estudiar en el portal NECOS.